Música Música Estamos muy cansados El tema es que mucho perrigón salta por todos lados aparte que rebota Música 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 Lunes 18 de noviembre son las 6.05 de la tarde Nosotros nos encontramos afuera del cine de Arta Alameda en donde hay una decena de voluntarios que están ayudando a las personas heridas Estamos en la zona cero de lo que ha sido este estallido social en donde la gente ha salido a manifestarse En medio del estallido social que hoy ya cumple más de un mes los voluntarios de salud han decidido salir a la calle para ayudar a los cientos de heridos tras las manifestaciones Una vez que ellos terminan su turno ya sea en clínicas, postas u hospitales deciden de manera voluntaria llegar al cine de Arta Alameda el que hoy es un lugar de acopio en el que se socorren a los heridos pero, ¿qué los motiva a realizar esta acción solidaria? Primero porque era necesario porque era mucha la cantidad de gente que quedaba en el camino herida segundo porque era una forma de cómo poder agilizar la llegada de este tipo de pacientes a servicios de urgencia Hoy son al menos 60 voluntarios los que están dispuestos a ayudar ellos están completamente organizados algunos trabajan al interior de este centro mientras que otros se reparten en distintos puntos de la zona cero para socorrer a los lastimados Sale a patrullar y de repente te encuentran con desmayos hipotimia heridos por perdigones muchísimo heridas por caída torsiones de tobillo dolor abdominales aquí de repente se puestan todos muy tranquilos pero de repente hay un estallido y corren todos sin fijarse a donde van hay unos que se caen otros los pisan Tal como cuenta de un segundo a otro el panorama puede cambiar es por eso que cada cierto rato cuatro o cinco voluntarios salen siempre en grupo para ayudar a los heridos chiquillos dejan de disparar salgamos de aquí pero no pueden estar encima chiquillos ustedes revisan me pueden revisar aquí ahora mejor tiro para arriba no van a ser no van a ser no van a estar ahí venga usted venga usted venga usted está hecho ponen una cosa aquí fíjate que no pásame la otra pásame la otra pásame la otra ya A medida que pasa la hora, los conflictos y la violencia entre manifestantes y carabineros se comienza a desatar y cada vez son más las personas que llegan solicitando atención del personal voluntario. La mayoría de ellos son jóvenes. Son alrededor de las 6.40 de la tarde y un grupo de voluntarios ya se alista para salir de nuevo. Cada uno sabe qué función tiene que cumplir, ya sea en el centro de acopio o en la calle. Ellos siempre salen con su casco pertinente, sus antiparras, ojalá una mascarilla profesional y su vestimenta amarilla. Siempre están conectados a través de un walkie talkie, lo que permite saber dónde y en qué está cada grupo. De repente muchos manifestantes, como saben que estamos en el entorno, nos hacen señas, nos llaman, nos dicen Samus, Samus. O simplemente nosotros los vemos y los abajamos, los evaluamos. Si es muy crítico, los traemos para acá. Si es algo leve, los atendemos en el lugar y los dejamos en ese mismo lugar. ¡Grande, cabrón! ¡Gracias por todo! Cada uno de los voluntarios de la salud saben que en todo momento ponen en riesgo su vida. Sin embargo, a pesar de ello, sienten y escuchan el llamado de la gente en la calle. Bueno, yo siempre he tenido en lo personal mi vocación de servicio público. Yo soy bombero también y participo en todas las actividades que se puedan prestarle una ayuda a la sociedad, ya sea en este tipo de cosas que para muchos de los que estamos acá es nuevo. Claro, algo que muchos nunca han vivido, pero que saben, trata solo de servicio social. Son las 7.20 de la tarde del lunes 18 de noviembre y nosotros llevamos una hora adentro de este centro de acopio de donde están participando estos voluntarios y ya ha llegado mucha gente herida. Hemos visto gente que ha recibido perdigones, gente que se ha cortado con latas en la calle e incluso que han recibido el chorro del Guanaco. Siguen pasando los minutos y la realidad tanto al interior del centro voluntario como en la calle se pone cada vez peor. Para que usted se lo imagine, pasada las 7 de la tarde ya había cerca de 70 heridos. ¿Le llegó un balín? ¿Ese lo sacaste de su piel? Sí, sacaron ayer los médicos. ¿Eso hace cuánto rato fue? Hace menos de 30 minutos. Acabo de pasar acá al frío del Cano. ¿Qué le pasó a él? Tiene una lesión importante en el cuero cabello, pero no sabemos nunca por qué no refiero. ¿No sabemos si le llega un perdigón? No, perdigón no. Es una lesión muy grande, importante. No sabemos que puede haber sido piedra, lacrimógena, mis cosas. ¿Qué le pasó a ella? No paran, no paran, no paran. ¿No paran de llegar? No paran de llegar. ¿Con qué tipo de heridas así rápidamente? Hay de todo, perdigones, hay heridas, bueno. ¿Corte? Sí, corte, exactamente. De pánico. Golpes en la cabeza, cortes con algún metal, fracturas, luxaciones o heridas por perdigón. Esas son solo algunas de las dolencias que este equipo ya evalúa hace nueve jornadas completas. La hora pasa muy rápido, estamos muy cansados. El tema es que hay mucho perdigón, salta por todos lados, aparte que rebota. Entonces nosotros nos hicimos un escudo protector, que por lo menos es una crítica de 10 milímetros que nos sirve para repetir un poco los tiros. ¡Vamos, vamos! A medida que pasa el tiempo, el cansancio también se comienza a notar en los voluntarios. Sin embargo, en ningún momento cesan de salir a la calle. En realidad cansada, cansada hay que darles, hay mucha pegada y estamos cargando todo para seguir, para seguir en el trabajo. ¿Cómo lo hacen de manera emocional? En realidad en este momento tenés que trancar como eso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puerta, puerta, puerta, puerta! ¡Puerta abierta! Mientras realizábamos este reportaje para el Buenos Días a Todos, de un momento a otro el Guanaco lanzó un chorro de agua, que incluso logró cruzar la puerta de entrada del centro de salud, en donde en ese momento se estaba atendiendo una decena de heridos. ¡Oiga, señor! ¡Ven un hombre tirado! ¡Ya! ¡El escudo! ¿Y qué le pasó? No sabemos. No sabemos. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¿Y esto suele ocurrir que de repente estén atendiendo y tiran el guaná? Sí, todos los días. Tras ese evento rápidamente entró un paramédico al centro de acopio para explicarnos qué sucedió. Un equipo acaba de entrar, ¿cómo está la cosa afuera? Estaba muy conflictiva. Lo que pasa es que se hubo un encerrón, como le llaman, de dos lagrimos, entre medio de la nube y entre medio había un chico, más o menos de 20 años, con unos impactos de perdigones de espalda y las manos. Ese joven herido, usted puede verlo en estas imágenes, no obstante, a pesar de todo esto, el trabajo de los voluntarios debe continuar. Incluso la ambulancia llega cada ciertos minutos al centro de acopio para llevarse a los pacientes afectados. ¿Qué está pasando ahora? Se está haciendo como la aposta para recibir a los colegas que vienen, para sacar al paciente que viene de acá. Entonces nosotros llamamos móvil SAMU y se hace un pasillo para que pase la ambulancia con libre acceso y que no corran los manifestantes. Se pone como un escudo humano. Exactamente. Nosotros mismos nos ponemos de escudo porque tampoco hay mayor protección. Este escudo humano se puede ver la mayoría de las veces, ya que manifestantes y también personal médico hacen una cadena para impedir que personas ingresen al sector de los heridos. Tras esto, lo que viene son solo aplausos. Nosotros venimos los días libres, entonces está en la paga, como la recompensa de la gente que nos valora el trabajo que hacemos día a día y que teníamos que hacerlo también frente a estas manifestaciones sociales, salir a ayudar a la calle donde nosotros trabajamos. A medida que ellos realizan esta labor tan loable, también en medio de tanta tensión llegan las personas a donar implementos varios, porque recalcan que todos estos materiales que usted está viendo en pantalla son solo donados por la gente. Llegan muchas donaciones de la gente, que son apósito, suero, gasa, guante, mascarilla, bebida, jugo, para comida. La gente se ha aportado muy bien con nosotros. Nunca son suficientes, porque tú ves ahora todo lo que se ha atendido, los apósitos, las gasas, las telas, se ocupa el limpiar, limpiar camillas. Pero siempre llega gente también a donar. Siempre llega gente donando, siempre. Luego de cuatro horas intensas en donde se atendieron a más de 100 heridos, algunos voluntarios emocionados también reflexionan. ¿Hay fecha término o hasta que sea necesario? Hasta cuando esto termine, no tiene fecha término. Me quedo con la sensación del deber cumplido. La satisfacción personal de que por lo menos aporté o contribuí en algo en estas personas. Y si mañana hay que levantarse temprano y seguir, lo va a seguir haciendo. Sí, siempre. ¡Gracias! Gracias.